Necesito verte otra vez, asma mía, porque poco a poco me estoy atrabando Pienso alejarme y por siempre olvidarte, pero como sencilla amaste, sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos, me placer la boca y toda muerte en mis brazos Y cada olvido de amor satisfecho, que ya te regalas por derrar mi fracaso Que te regrese en las noches aquellas, cuando me mirabas con amor profundo Cuando te regabas te llorando decía, que tan solo mía serías en el mundo ¡Petirón! 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 ¡Gracias!